Este martes en Fútbol 11, analizamos lo que dejó el triunfo de Atlético Paraná y la derrota de Patronato. Además, te contamos cómo llegan los equipos para el Clásico de la Ciudad. ¿Es Clásico o no? ¿Paraná es el equipo revelación? ¿Por qué Patronato perdió la punta? Te lo contestamos en Fútbol 11. El debate, las polémicas, el análisis y los goles de los equipos de la ciudad en el Nacional B. Martes, 22.30 por El 11 TV.